Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ene y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy estoy yendo a presentar el Enei, el examen nacional de ensino medio, que es la prueba que se hace acá en Brasil para entrar a las universidades, sobre todo a las públicas y a las federales, que son como las más reconocidas. Y bueno, es una prueba a la que todo Brasil le tiene miedo. Se hace en dos días, dos domingos, en este caso fue el de la semana pasada, que ya presenté la primera parte, y hoy presento la segunda. Y pues bueno, estoy yendo ahí, entonces quise como hacerles un video sobre esto. Obviamente no les voy a poder grabar mucho de la experiencia, porque en primero voy para presentar la prueba, no estaría pendiente del teléfono. En segundo, el teléfono te lo quitan y lo colocan en una cosa así, cerrada, que de hecho yo, el de la semana pasada, lo tuve que romper para poder sacar mi teléfono y todas las cosas que estaban adentro, porque ya no abre más. Y o sea, te colocan el teléfono ahí, no lo puedes usar, lógicamente. Pero bueno, quería como contarles un poco de qué va esta prueba, de por qué Brasil le tiene tanto miedo y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, creo que por ahora solamente les voy a hacer como la introducción, les voy a contar luego qué tal me fue en el día de hoy, que es el día que menos le tengo esperanza, porque se presenta la parte de ciencias, todo lo que tiene que ver con biología, física, química y también matemáticas, aparte. Y esa es la parte en la que estoy más carente, ¿cómo se dice? No sé, en la que tengo un poco más de dificultad. Química no es lo mío, soy malísima para eso. Y la verdad no estudié tampoco, yo no me preparé para esa prueba, de hecho no tenía como mucha intención de hacerla. Pero luego, como ya estaba inscrita, pues decidí y pues nada, eso es lo que voy a hacer hoy. Les estaré contando qué tal esta prueba y qué es lo que tiene de aterrador. Y bueno, así. Hoy me voy a sentar a contarles un poco sobre cómo fue la prueba, cómo está dividida, sobre las temáticas que tratan y por qué la consideran tan difícil. Ya tiene casi una semana que terminé el examen. En este año estuvimos haciendo, a pesar de que es 2021, estamos haciendo el ENEM de 2020. Generalmente la prueba se presenta como en noviembre, pero por todo lo de la pandemia se atrasó. De hecho, muchas personas estaban pidiendo que se anulara la prueba de este año, pero también sería difícil porque es el medio que tienen prácticamente para entrar a las universidades públicas, entonces básicamente nadie entraría a la universidad. Pero bueno, es todo un tema. El caso es que la prueba se hizo más tarde, pero se hizo. Y bueno, vamos a hablar en primero de las temáticas que trata la prueba, de cómo está dividida y así. La prueba se hace en dos días. El primer día haces 90 preguntas más una redacción de 30 líneas. Y el segundo día haces las otras 90 preguntas restantes, o sea, en total 180. Las 90 preguntas del primer día se dividen de esta forma. 45, o sea, la mitad, de lenguaje, que incluye 40 preguntas de portugués y 5 de lengua extranjera. En este caso puede escoger español o inglés, obviamente yo escogí español. Ajá, eso. Y luego tiene 50 preguntas, 45, perdón, de humanas, ciencias humanas. En este caso incluye sociología, filosofía, historia, geografía y todo eso. Luego haces la redacción. La redacción son 30 líneas de un texto disertativo argumentativo, según dicen aquí. No sé, no es un tipo de texto que yo escuchara en Venezuela, no sé si existe un tipo de texto así. Pero bueno, es el texto que piden acá. Básicamente tienes que mantener una posición sobre algún tema sorpresa que ellos te van a dar, generalmente un tema de actualidad, y hacer una propuesta de mejora al país mediante ese texto. El segundo día presentas otra vez dos áreas. En este caso 45 preguntas de ciencias naturales, que viene a ser biología, física y química, y 45 preguntas de matemáticas. La prueba sí es difícil, yo creo, porque es cansativa. Es bastante cansativa, las preguntas no son cortas, tienen enunciados bastante largos. Hay preguntas que tienen incluso dos textos, y te ponen a leer un montón. Entonces sí tienes como que mantener la concentración durante 5 horas para leer el montón de preguntas. Por ese lado sí siento que es difícil, pero tampoco siento que sea todo lo que dicen. Aquí en Brasil en serio, en serio le tienen miedo a esa prueba. Conozco personas que dicen que llevan toda su vida preparándose para esa prueba, que estudian todos los años. Y de hecho, tú tienes la opción de presentarla un año antes de graduarte. Tú puedes presentarla a pruebas, que no te va a contar para la universidad, pero la puedes presentar solo para entrenar, solo para ver cómo es. Y hay gente que se prepara y la presenta, y la vuelven a presentar, y la presentan, y así. Y a mí no me parece que sea todo eso que dicen. Siento que tienes que tener un conocimiento general muy bueno y haber leído mucho. Pero no se trata de estudiar, o sea, yo no lo veo tanto como estudiar. Porque generalmente lo que te enseñan en los colegios es a memorizar, y no a comprender, no a leer, no a tener un pensamiento crítico sobre los temas que estás viendo. Entonces creo que es una prueba más de leer y mantenerte informado sobre las cosas que están ocurriendo. Es más o menos como la opinión que yo tengo sobre la prueba y lo que dicen de ella. Otra cosa que quería recalcar era que esto de que siento que no es tanto de estudiar, sino de leer y comprender temas, es más para la parte de lo que es lenguaje y lo que es ciencias humanas, o sea, historia y todo eso. Ya para la parte de física, química, matemática, obviamente sí tienes que estudiar, tienes que saber, porque matemática es matemática aquí en la China. Y pues obviamente si no sabes los temas, no sabes las diferentes cuentas que tienes que sacar, pues no vas a hacer nada, y no es algo que puedas sacar solo por lógica, aunque yo intenté hacerlo porque soy malísima para estas cosas de química y todo eso. Pero bueno, normalmente para esta parte sí es obvio que necesitas prepararte, yo no lo hice, pero necesitas prepararte. Y pues sí, solamente quería aclarar ese pequeño punto, ese detalle. Y bueno, ahora hablamos un poco de la logística de la prueba, de cómo se desenvuelve todo el día de la prueba en sí. Y sí esta parte que siento que puede ser un poquito intimidante, por ejemplo, dan esa bolsa, ellos lo llaman portaobjetos, que está completamente sellada para que guardes tu teléfono, tu reloj, todo ese tipo de cosas digitales o así, no puedes tenerla. Tú no tienes un reloj dentro de la sala, básicamente estás perdido en el tiempo y el espacio. El día de la prueba, ellos lo que hacen, las personas encargadas de aplicar la prueba, es anotar en las pizarras de los salones como las horas, por ejemplo, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, y cada vez que se completa una hora, ellos van borrando esa hora de la pizarra. Pero realmente no tienes un reloj, no tienes teléfono, y aún si el teléfono está dentro de este portaobjetos, llega a sonar, estás automáticamente eliminado en la prueba, aún cuando esté guardado así. Por eso recomiendo que lo apagues, que lo tengas en modo avión o lo que sea, porque el teléfono no puede sonar por nada del mundo. Me parece un poquito exagerado, porque si ya está ahí, si suena, puede ser tu mamá llamándote por una emergencia, yo qué sé. Pero bueno, se supone que estás presentando la prueba, el teléfono no puede sonar. Otra cosa es que, por ejemplo, vas al baño y te acompaña un fiscal, o sea, no es un fiscal como policía, sino fiscales, personas que están custodiando ahí el día de la prueba y en fin. Antes de entrar al baño, hay siempre una persona con una de estas cosas, creo que son como detectamentales, como estas cositas así que les ponen a alguien cuando lo está revisando, tú tienes que abrir los brazos, te revisan, lo que sea, y entras al baño cuando sales del baño de nuevo también. Me imagino que es por detectar también teléfonos, todo este tipo de cosas, calculadoras, yo qué sé, no sé. ¿Pueden detectar una calculadora? Creo que no, pero bueno, no sé. El punto es que siempre hacen eso cuando vas al baño y sí es como que intimida un poco porque te sientes como güey. ¿Soy criminal o qué? Pero bueno, eso son como logísticas y reglas de toda la cuestión alrededor de la prueba. Un cuaderno por día de prueba, en este caso estos fueron mis dos cuadernos de este año. Son cuadernos de diferente color para que las preguntas estén organizadas de forma diferente y obviamente no puedas copiarte porque no puedes responder lo que responde el otro, estaría malo. Y te dan, ese cuaderno trae aquí como una tarjeta de respuesta. Aquí lo llaman cabalito, no sé cuál es el nombre en español porque no es una palabra que llegué a escuchar, no sé. Pero es esa cuestión donde señalas que sí es la respuesta A, la B, la C, no sé, una tarjeta de respuesta, llamémoslo así. Entonces eso tú lo despegas y se lo entregas a ellos obviamente y tú te puedes quedar con los cuadernos si salen solamente media hora antes de la prueba. Si llegas a salir antes porque terminaste antes, no te puedes llevar el cuaderno, no sé por qué. Esto por ejemplo es donde vas a hacer la redacción. Te dan como esta hoja para hacer como un boceto de lo que es la redacción. Yo este año escribí toda esta parte de acá y todo esto de aquí para luego hacer el boceto. Ahora vamos a hablar un poco de mi experiencia, de cómo me fue a mí en la prueba tanto el año pasado como este. El año pasado yo estaba mucho más nerviosa, yo estaba muy muy nerviosa porque hablaban todo esto, la prueba es horrible, es lo más difícil del mundo y la redacción y no sé qué. Entonces estaba muy nerviosa, pero este año ya no, de verdad no me sentí nerviosa en ningún momento porque ya más o menos sabía qué esperarme. O sea, obviamente sabía que iba a ser un poco difícil, que siempre tienes que tener como una idea de qué vas a hacer en la redacción. Y bueno, así, para hablar como más transparente, estas fueron mis notas del año pasado, les voy a dejar una foto por aquí. No fueron notas malas yo creo para ser la primera vez para haberlo aprendido en portugués prácticamente ese año. Y así, no creo que fuera tan mal, pero no fue suficiente. O sea, aquí de verdad es muy difícil y hay mucha competencia para entrar a una universidad. Y yo necesitaba, o sea, saqué 614, creo que fue la media, necesitaba por lo menos 750 puntos yo creo, para entrar en las universidades que quería y en las carreras que yo quería. El año pasado yo por ejemplo quedé como para entrar por lista de espera, quedé como de primera o segunda en la lista de espera para entrar en la Universidad Federal de Roraima. Pero no era una universidad a la que yo quería ir. El estado de Roraima, aunque quedaba cerca de Venezuela, hubiese sido fino porque quedaba cerca de Venezuela. No era un estado que me llamaba la atención y la carrera tampoco me convencía. Porque yo me escribía ahí solo porque era como la última opción y veía que ahí me podía dar la nota porque las que yo quería no podía. Pero en cuanto salió ya dije como, yo en realidad no quiero irme hasta allá. Y pues bueno, al final no me fui y creo que fue mejor porque estaría todo lo de la pandemia y pues no. El año pasado lo que mejor me salió fue la redacción. Curiosamente la nota más alta la tuve en la redacción. Y aún así yo el año pasado estaba con la redacción como no sé qué es este tema porque decía democratización de acceso al cine en Brasil. Y como que yo decía que hay democracia y que tiene que ver la democracia con el cine. Leyendo los textos de apoyo porque te dan como ciertos temas, ciertos textos pequeños como para darte una idea general del tema. Pude entender más o menos de qué iba, pero no tenía mucha idea de nada. Sin embargo, este año creo que me gustó un poco más el tema porque tocó... Déjenme leerles aquí. El tema de este año fue el estigma asociado a las do... a las dolencias. A las enfermedades mentales en la sociedad brasileña. Eso es básicamente salud mental y todo lo que tiene que ver con depresión, con ansiedad, que son enfermedades que se conocen mucho ahorita, que están muy nombradas en este momento. Entonces sí es un tema actual, sí es un tema que por lo menos me esperaba. Entonces en ese sentido me gustó más, siento que lo hice un poco mejor que el año pasado. Pero en la parte de las preguntas, según estuve viendo en los gabaritos extraoficiales, salió un poquito peor, yo creo, en cantidad de respuestas buenas. Entonces, bueno, no sé si vaya a bajar o a subir ahí. Pero bueno, en fin, creo que más o menos esa es la prueba, eso es lo que atormenta Brasil. Ya una vez terminas la prueba, los resultados, por ejemplo, este año creo que se dan en marzo, tenemos que esperar hasta marzo. La puedes usar en la nota del NEN en tres, como en tres organizaciones. Hay como tres cosas en las que puedes inscribirte, no se me ocurre otra palabra que decir. Entonces está el SISU, el SISU, SISU, no sé, que es donde te inscribes para acceder a las universidades públicas, las federales, todas estas. Luego está ProUni, que es donde el gobierno te da bolsas, bolsas, no, aquí se dice, en español se dice becas. El gobierno te da becas del 50% de la matrícula o el 100% de la matrícula en una universidad privada. Incluso las mejores universidades privadas que hay, tú puedes intentar acceder a través del ProUni y, bueno, así, colocas tu nota y así. Y está el FIES, el FIES es financiamiento del gobierno, quiere decir que ellos en una universidad privada te pagan la matrícula completa y luego tú tienes que pagarles a ellos. Como si el banco te diera un crédito y tú tienes que quedar pagándolo por año y año y año. Bueno, así, te pagan toda la universidad, en una universidad privada, la que tú quieras y lo demás. Y luego tú tienes que pagarles en cuotas y así, más pequeñas. Pues, obviamente, no tienes que pagar todo de golpe. Y, bueno, esas son las tres opciones que tienes para colocar las notas del ENEM. La que más exige es la del SISU, porque es para entrar a las públicas, que son las más nombradas, son las más así. Y, bueno, en mi caso es la única opción, porque ProUni ya lo intenté y, de hecho, entré en una de las universidades, pero cuando envié todos mis datos, que tienen muchos papeles, porque no es como que te dan una beca solo así. No, tú tienes que demostrar que no tienes condiciones de pagar por ti mismo esa universidad o lo que sea. Y te piden datos y cuentas de tus padres, de tus abuelos, de todos los que viven contigo, de estatus bancarios, de cosas. O sea, un montón de documentos. Fue un día estresante para enviar todo eso. Y al final me llamaron y fue como, hola, tú estás naturalizada, no sé qué, tienes nacionalidad de Brasil, no eres brasilera, yo no soy venezolana, no sé qué. Y me dijeron que básicamente no me podían dar la beca porque no soy brasilera, solamente es para brasilero. Y, pues, es eso. Eso es el ENEM. Eso es entrar a la universidad en Brasil. En Venezuela se hace la prueba de la OXU, que también creo que es complicada. Bueno, yo nunca llegué a presentarla porque me mudé. Tendría que preguntarle a mis amigos a ver qué tal. Pero sí, creo que la OXU también es difícil y también tienes toda esta burocracia para entrar a la universidad y así. Pero me parece que es como un poquito menos intenso que todos los que vives aquí en Brasil para entrar a una universidad pública. También te toman en cuenta las notas de tu colegio, de cómo saliste en todos esos años. Esto aquí no te sirve de nada. Tú estudiaste, pudiste haber sacado la nota que tú quisieras haber sacado, la mejor. Eso solamente te sirve para pasar de un año a otro. Pero no te sirve para entrar a una universidad. Tú estudiaste 5, 4 años, 3 años, toda tu vida no te sirve de nada. Tú tienes que presentar el ENEM y tienes que ver cómo sale todo a partir de ahí. Entonces, bueno, eso es el ENEM. Eso es lo que íbamos a hablar en este video. Espero que les haya gustado, conocer un poco de cómo se entran las universidades aquí. Dejen su comentario, siempre me ayuda mucho que comenten. Dejen su like y suscríbanse para seguir viendo videos. Nos vemos en un próximo video.